Nuestra soberanía, claro, todos estos intelectuales internacionalistas formados en Estados Unidos. ¿No tienes la carta ahí? Ya la leímos una vez, la del Departamento de Estado, de cómo dominar México. Sí, que es buenísima. Ponla otra vez, ¿no? Porque acuérdense cuando estaba Fox y hubo un encuentro de presidentes de América Latina y Castañeda, que era el asesor, principal secretario de Relaciones Exteriores, le recomendaba a Fox de que no invitara al comandante Fidel Castro, porque venía Bush y se iba a molestar. Fue la cumbre de la ONU en Monterrey. ¿Manda? Fue la cumbre de la ONU en Monterrey. Una cumbre en Monterrey, sí. Miren qué interesante esto. ¿De qué año es? 1924. Todo esto, hay que repetirlo, por los jóvenes. Fue secretario de Estado, sí. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano. Fíjense, jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos. Léase, ya le ponen ustedes los nombres, las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia de la República. sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Esta era la receta y si la aplicaron, se convirtió en realidad con el paso del tiempo. ¿No tienes por ahí la conversación del comandante Fidel Castro con Vicente Fox? Es que esto ayuda mucho a entender cómo eran las relaciones, cómo se comportaban los presidentes. Y eso es lo que quiere el Reforma. Y Castañeda y Castañeda y Aguilar Camín y Krause. ¿Cómo se llama la periodista esta que es también muy pro-estadounidense? Dolly Estevez y otros más. El que fue embajador de Calderón en Washington. Sarucán. Presidente, en lo que busquen...